Ya, 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 ya. Esa bitch enamoró con acá la vedo Mayfid, ya, modela solo pa' mi. Con el 12-01 una plasma haciendo un hir, ya, estamos quemando un gine. Esa bitch enamoró con la canna de Doma y Fidia Modela solo pa' mi Con el 12-01 una flama haciendo un gidia Estamos quemando un G Conjunto Rivo no deja de destacar Si eso me queda va a ser todo mío Si esa hoja no para de mirar La java le ayuda a primeros auxilios Francis en todoterreno, de bicicleta del local Panza y plata ya estoy lleno Me cansé de facturar, a la joyola condeno Me llaman al celular, no reacciono, no la atiendo Ahora estoy bien pa' lograr Francis en todoterreno, de bicicleta del local Panza y plata ya estoy lleno Me cansé de facturar, a la joyola condeno Me llaman al celular, no reacciono, no la atiendo Ahora estoy bien pa' lograr ¡Suscríbete al canal!